hola mis queridos gobóticos el día de hoy vamos a estar respondiendo a una pregunta de crow06 que vemos en pantalla bueno maestro quisiera que me ayuden a hacer un tipo de chat con cooldown y planeo hacer como un chat de economía lo que se refiere crow05 con economía 06 perdón con economía es que pues por ejemplo tenemos madera hierro oro o diamante que son las variables que estoy creando ahorita y a cada una de estas variables pues les voy a ir poniendo un valor más que nada la idea es que cuando entremos al chat podamos poner una especie de código en donde se nos diga qué elementos tenemos ahí le estoy poniendo a la madera 300 al hierro 450 y así sucesivamente bueno pues para tener más o menos una base ahí estamos programando el gato de scratch y estoy escogiendo aquí un botón esto es pre grabado estoy grabando la voz aparte aquí nada más le puse al botón en el nombre de chats y lo voy a activar con el evento de al hacer clic en este objeto como pueden ver no me estoy complicando mucho más que nada quiero ponerle más interés al cooldown verdad que sería lo principal en este caso no va a haber ningún tipo de pregunta no quiero que aparezca pregunta sino que simplemente aparezca la línea del chat sin que haya ningún tipo de pregunta y aquí pues me voy inventando los códigos si es que la respuesta es por ejemplo admiración madera el juego lo que me va a hacer pues es que me va a decir cuánto vale la variable madera entonces simplemente vamos a unir aquí varias palabras y le voy a poner tienes aquí debí de haberle puesto un espacio más de adelante lo pongo ponemos la variable y le voy a poner de madera entonces por ejemplo si tenemos 300 de madera y pusimos el código admiración madera lo que va a pasar aquí es que el chat nos va a decir cuánto tenemos de madera en este caso nos dice tienes 0 de madera porque me olvidé de ahí está actualizar los valores ahora sí vamos a poner madera y ya cambia a 300 como les dije aquí vamos a separar ahí está en los dos lados ahí está perfecto y ya tendríamos listo el primer código aquí voy a hacer exactamente lo mismo pero el segundo código va a ser admiración de hierro y le voy a decir tienes tanto de hierro aquí vamos simplemente a cambiar la variable verdad ahí la puse mal era más abajo y ahí me di cuenta la vuelvo a poner mal y ahí estamos la colocó bien voy a duplicar las dos y bueno pues vamos a ir cambiando todos termino de cambiar lo poco que me faltaba ahí está oro y acá le ponemos diamante perfecto entonces con esto ya tenemos un código y las claves para poder nosotros tener o ver la economía que tenemos bien pues vamos a poner el call down entonces aquí vamos a necesitar una variable la podemos llamar como nosotros queramos puede ser un retraso un delay va a poder ser el call down va a poder ser un enfriamiento como ustedes quieran llamar ya saben que las variables poseen dos formas el nombre y el valor que nosotros le demos en este caso le voy a poner un delay yo le dejé a la variable con el nombre de delay y le voy a decir que por siempre al delay me le vaya restando uno si como escuchas va a ir bajando de uno en uno y voy a esperar un segundo es decir cada segundo mi delay va a ir bajando uno ahora a todas todas estas a estas claves que nosotros pusimos las vamos a colocar en una función recuerda que las funciones pues nos ayudan a poder trabajar grandes bloques puedes poder reducirlos a bloques más chiquitos entre otras funciones pero bueno yo la voy a usar para eso para resumir todas estas todas estas claves en una sola separamos los bloques y vamos a crear nuestro propio blog en este caso será la evaluación de la pregunta perdón la evaluación de la respuesta y aquí lo vamos a ejecutar al instante que sea veloz la comprobación y ya todos esos bloques que están ahí ya los hemos reemplazado por un solo blog este bloque ya se nos va a ser más fácil de trabajar y estoy seguro que vas a entender mejor así acomodamos un poco y vamos a colocar dentro de una condición en este caso necesitaríamos una condición de sí entonces si no pero para que vayas esté entendiendo fíjate cómo lo voy a hacer le digo que si es que el delay es mayor que cero entonces voy a hacer que mi botón diga aún no puedes usar el chat es decir siempre que mi variable de delay esté por arriba del cero no voy a poder escribir pero qué pasa si es que es menor o igual que cero en ese caso sí que voy a poder escribir por eso ponemos el sino en este caso en el sino vamos a colocar todos los parámetros que habíamos puesto con las claves de la economía y así ya tendríamos listo el delay o el retraso se preguntarán claro el delay siempre va a estar negativo siempre vamos a tener un delay que sea cero y como le voy restando pues siempre va a tener vamos a tener un delay negativo para poder hacer nuestro delay positivo lo que vamos a hacer es que bueno aquí me equivoqué porque el fijar debería de ir arriba debería ir primero no te olvides de poner el delay arriba porque si no te va vamos a tener pequeños bugs como vas a ver a continuación ya pero te digo que dejes el fijar el delay pues en la parte de arriba del decir no abajo que pongas primero arriba que el decir le doy banderita fíjate el delay y empieza a contar y en este caso le voy a poner madera tienes 30 de madera fíjate que no cambio a positivo porque porque le di clic antes de que cambie ya entonces por eso pues no me funcionó al comienzo estaba buscando el error pero no lo encontraba pero ya te digo el fijar delay a 10 debería de ir arriba aquí vuelvo a probar le pongo madera y fíjate que le doy clic al chat y no le doy tiempo a que se ponga en positivo ahí si le di tiempo ahí si ya cambio fíjate que si el delay está en positivo me sale el mensaje aún no puedes usar el chat y vamos a tener que esperar a que el chat o el delay perdón esté de nuevo en 0 mira escribo oro tiene 5 de oro y ahí le di clic de nuevo antes de que pasen los dos segundos tienes madera esperamos los dos segundos y ahí si cambia ya es por eso que le vamos poner el fijar arriba y ya tenemos nuestro delay ahí me di cuenta de que teníamos que cambiar el delay para arriba ahí y ahora sí que va a funcionar sin ningún tipo de problema si fíjate que ahora ya primero el delay se pone en positivo es decir ya no me va a dejar cambiar y luego me muestra el mensaje antes estaba pasando al revés por eso teníamos pequeños problemitas pero ya quedaría solucionado si es que no quieres que diga nada el chat pues simplemente le dejas un decir vacío le dejas un esperar dos segundos lo que tú quieras pues para el delay el chat para que no puedas utilizar el chat y ya con esto tendríamos un delay para nuestro chat en nuestro juego le quiero mandar un saludazo a crau06 muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo siempre está ahí comentando dándole like y tú también gobótico puedes hacerlo déjame tus comentarios déjame tus dudas déjame que es lo que quieres hacer y yo te haré un videito en este caso pues crau nos dejó un ejercicio bastante sencillito pero muy muy interesante de desarrollar lo vamos a dejar por aquí cuídate mucho bobótico y ya nos vemos en la próxima chao un saludo